...el grupo Black Taxi, la canción se llama Becoming, pero lo importante, insisto, es el nombre del grupo. Bueno, hablar del tema es espeluznante, pero... Pero bueno, esta pobre niña, Mara Fernanda, que tomó un servicio de taxis, o lo que sea, y bueno, pasó lo que pasó, y francamente, por un temor como a frivolizarlo, o como a llevarlo a... ¿Qué más se puede agregar respecto a ese horror? Bueno, lo único que se me ocurre agregar respecto a ese horror es lo siguiente, y sí creo que es importante. En Londres, existen los emblemáticos taxis negros, los famosos Black Taxis, son unos coches grandotes, con una estabilidad. ¿Para qué un coche de esos se voltee? Tiene que haber una rampa que lo haga que se voltee. Son coches extraordinarios hechos en Coventry, en el Reino Unido, en Inglaterra, y en Coventry es donde se hacían los fabulosos aviones, los Spitfires, los que se chentaron a los nazis. Y en un viaje anterior que hice a Londres, vi que el taxi decía, orgullosamente hecho en Coventry. Entonces, siento bonito, y lo mejor que se puede tomar en transporte público, independientemente del metro, que también es una chulada, pero lo mejor que se puede utilizar para transportarse en Londres son los famosos Black Taxis, y hay también Mini Taxis, hay Uber, y hay otras cosas, pero para poder ser taxista de un Black Taxi, de un taxi negro, de estos taxis emblemáticos en Londres, se tienen que estudiar, antes eran 3 años, ahora son entre 3 años y medio y 4. Ahí está, ve la diferencia. No, entre 3 años y medio y 5. Ve la diferencia. Este, y bueno, y los taxistas tienen que tomar un curso que se llama The Knowledge, así, el conocimiento. De entrada, ¿Quieres tú ser taxista? Uno, estudias Londres por tu propia, este... Solo. Tú solo estudias Londres, este, ves los mapas, te mueves, ves atajos, ves donde hay más tráfico, y asistes a tu primera sesión, para estudiar, este... para estudiar, digo, para ser taxista. Ajá. Llegas, y hay, este, otros dos, y está el instructor, y el instructor te hace 3 preguntas. Si te equivocas en una, es como si no hubieras ido, y tienes que ir 4 meses. Es decir, hay controles, controles, este, importantes, para poder optar por la profesión. Tienes que ir 4 meses después, y mientras tanto no puedes mandar manejando un taxi. Ahora, yo te conté... Nada más, nada más... A ver, déjame terminar. Este... Esto, bueno, te retachan, entonces puedes tomarte de 3 años a 5 años, ser taxista, y esto, un taxista me lo contó, me dijo que la primera pregunta que le hicieron es, ¿cuántas rutas se te ocurren para llevarme del hotel tal al hotel tal? Y aventó ahí 6 rutas, y pasó. Y la última pregunta que le hicieron fue, ¿cómo me llevarías de tal lugar a tal lugar en Londres? Y entonces empecé... Y me empezó... Pero que no haya semáforos. Ah. Y entonces dice... Dice, entonces Londres era como uno de esos laberintos que hay en los libros, en los cuadernos de pasatiempos, en los que empiezas a llenar un laberinto, y empiezas a seguir el laberinto, y de repente te das cuenta de que hay semáforo, y te tienes que regresar al principio, y vas otra vez, y te regresas, y vas otra vez, pero pasó, él pasó en 3 años y medio, y te atacan, es decir, si vienes como de un barrio rudo, te atacan por ahí, si eres mujer, te hacen bromas sexistas, porque te están poniendo a prueba, están poniendo a prueba tu temperamento. Con un conductor que sea, digo, un pasajero que te empiece a molestar con esas cosas. Exactamente, entonces es casi militar el asunto, ser taxista en Londres es un orgullo. Bueno, hay gente que maneja en Londres, y que está en el proceso de obtener su licencia de conducir, y le ponen una plaquita que dice L de Learning. Sí. Bueno, aquí en México, cuando yo no volví a tomar un taxi Uber, después del incidente tan espeluznante que tuve. Sí. Que además encima, cuando yo denuncié el hecho, la señora dueña de la flotilla de taxis, al que pertenecía el vehículo que me llevó, me atacó con su grupo de 100 mujeres, o 20 mujeres, o 30 mujeres. Sí. Atacándome a mí, fíjate nada más, echándome un ciberataque, cuando la culpa no era mía. Ok. Ajá. Resulta que a final de cuentas, tuve que ir a las oficinas de Uber por mis lentes. Yo me sentí en la PGR, es decir, y eran, y pregunté, ¿quiénes son estas personas? Las que quieren ser choferes de Uber. Ajá. Y si una señora puede tener una flotilla con 10 taxis, y ella contrata directamente a los choferes, ¿qué protocolos de seguridad va a haber? Bueno, este señor tenía antecedentes penales. A lo que, y no es el primer. El del Cabify. El del Cabify. El presunto asesino. El presunto asesino de Mara. Sí. Bueno, lo que te cuento es lo siguiente, es decir, como bien tú lo dijiste, no es lo mismo Uber Londres, que Uber México. No, pero Uber allá, allá, este, también como acá, cualquier, cualquier menso puede, puede estar. Tiene que haber algún protocolo. Aquí parece que todos, aquí todos en Uber, y en todos esos servicios, parece que vivían en Pachuca ayer, y nunca habían salido de Pachuca, porque una vez tomé uno, y le digo, agarramos aquí insurgentes, insurgentes estaba enfrente, y me dice, claro. Si me indica cuál es insurgente, y te cae, te cae, ahí está la glorieta de insurgentes. Ese es insurgente, es como puedes no saber que es insurgente. Pero luego se hacen para que tú, para. O sea, es como si no, no te funciona la, es como si no te funciona la anestesia, y de repente, oyes al médico decir, si me indican cuál es el hígado. No, en Santa Fe, si vas de Santa Fe. No, que luego lo hacen adrede, también para agarrar, para que, si ven que tú no sabes, entonces te dan vueltas, y el taxímetro no te está mal. Pero encima, los taxistas convencionales, que la mayoría, también te tratan mal. Ah, no, Y que traen los taxis hechos una basura. Sí, bajando en, por ejemplo, en un Uber, bajando desde Santa Fe, por ejemplo, las rutas principales están congestionadas. Waze te manda por unas rutas, vamos, tienes que meterte por unas callecitas, y muchas veces, algunas colonias de ahí son peligrosas. Sí. Y el chofer no lo sabe y te mete, entonces, pero te mete porque no conoce la ciudad, y eso es gravísimo. Deberían todos los taxis, pero bueno, claro, en Disneylandia, o sea, en el México. No tendría que haber, perdón, a ver, estos señores de Cabby Five, este rigor que hay en Londres. Perdón, es que, a ver, el rigor es lo único que nos puede salvar. Sí. A México, el rigor, en la educación, en la higiene, en la honradez, en todo. Bueno, entonces, si estos señores, dueños de Uber, Cabby Five, y taxi, ¿cómo lo hacen? Sí, tíos. Si no tienen controles de seguridad, tú no puedes venderle a una señora diez unidades, y que la señora por su cuenta contrate. ¿De dónde? Si son tres años, porque son personas igual que nosotros, corruptibles, que necesitan aprender la profesión, etcétera, los ingleses. Bueno, pues también, tú no puedes venderle diez licencias a una señora que quiera hacer su side business. Pero te digo, esto de, los instructores son muy rigurosos, y te digo, son agresivos. De repente, hay una obra de teatro al respecto. La vida es agresiva. Que se llama The Knowledge. Y entonces, en la obra, en la obra de teatro, en Londres, hay una mujer que quiere, son dos hombres y una, son dos hombres y una mujer, que quieren ser taxistas en Londres. Y el tipo, el instructor, le dice así, un, le hace comentarios, existe todo el tiempo, y dice, las mujeres son la razón por la que en una calle de un solo lado, de un solo, este, de un solo sentido, volteo para los dos lados. A ver cómo reacciona. Y hay uno de East London, que se supone que ahí sí son barrio, y a ver, pónteme al brinco. Y esto suena como, ¿por qué? ¿Por qué los maltratan? Si eso hubiera, si eso hicieran los de Cabify, lo que pasó no hubiera pasado. No, y hasta les convendría, o sea, porque, por ejemplo, yo tengo unos primos que tienen Uber, y tuvieron que pagar de un chofer que ya se fue, un, veinte mil pesos en fotomultas. Porque como, se pasaba todos los saltos, iba a alta velocidad, entonces hasta por conveniencia, tienes que tener gente preparada, para que tú tampoco tengas que. ¿de dónde sacas a la gente preparada? la preparas. La preparas. A ver, sí, exámenes de control y confianza. Eso tiene que ser responsabilidad de Uber. Ah, por eso. Y Uber tiene que preparar a cualquiera que opte, igual que Cabify, por tener una unidad. Y que esa persona, la que recibió el curso, muy estricto, largo, y complejo, de manejar la unidad. Te lo digo, que cuando yo fui por mis lentes, dije, estoy en la PGR. Había ese ambiente precioso, ¿eh? Y eran los que querían ser choferes de Uber. Sí. Así de sencillo, ¿eh? Insisto, si hubiera un rigor, lo que pasó con esta pobre niña, este, no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. Pero bueno, pasemos a, pasemos a cosas más agradables, mi querido Claudio Cervantes. ¿Cómo están? Gracias, otra vez aquí. Feliz de estar con ustedes. Este, una, 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 Nada más, déjame decir algo de lo de Uber. Sí, señor. Conocí a Chris Saka, que es uno de los fundadores del fondo, que fue el de los primeros inversionistas que tuvieron. Sí. Y en una conferencia que estuve con ellos en Nuevo Orleans, lo que decía el señor es que el modelo se creó para Estados Unidos en donde las personas que se dedicaban a esto eran personas que estudiaban y que era un trabajo de medio tiempo. Exacto. Y ese era el tema, eran estudiantes o eran personas que tenían, querían tener un ingreso adicional, que nunca contaron con que esto se iba a volver una forma de vida en Latinoamérica. Ajá. Entonces el animal dio una forma distinta. Sí, pero no les importó por el dinero que les ingresó, por el dinero que les genera, nunca hicieron algo para decir, pues tenemos que poner una escuela de Uber en donde las personas que quieren ser parte de esto se tienen que certificar. Ajá. Obviamente creció el modelo, lo pusieron en todo Latinoamérica y como dice Horacio, hay gente que tiene 10, 20, 30 coches que ellos los contratan y que pueden poner a cualquier delincuente a manejar el coche. Y entonces está expuesto el que está contratando este servicio. A cualquiera, yo tengo amigos que tienen sus coches de Uber como un side business y contratan al que se deje, porque se les va uno, porque claro, el mexicano en la mayoría de los casos, como no tenemos rigor, pues no somos responsables, entonces no llegó el chofer. Sí. Pues entonces lo corren y contratan otro y el que caiga con tal de generar dinero. ¿Verdad? Sí. Y así es el modelo. O sea, seguro. No, perdón, no. Ya se acabó. ¿Ahora en qué vamos a andar en avalanchas? No, yo tengo mi sitio que sí es bueno. Ah, no, o sea, algún sitio. Y siempre me responde y siempre hay gente. Ok, yo tengo mi sitio, pero cada vez que subes al auto, después tienes que echarte insecticida, por como llegan los autos asquerosos. Pero el señor que estaba tragando lunetas y se fueron tragando lunetas. Mi gordo que venía tragando lunetas. Te adora de más. Pero además, ¿sabes qué ocurre? Que ahora los taxis estos, los convencionales, no puedes abrir los vidrios. ¿Ah? Vás ahogándote y les ponen además, sí, les ponen como una especie de spoilers y ponen las ventanas con vidrios polarizados. Y luego traen como una telita que ellos le pusieron y luego, claro, lo traen asqueroso. Y ahora suman el aroma que le pusieron. Y el aroma. Entonces, perdón, pero ¿qué asco? La chica cecita, el vainillo cotorro. O sea, no traen sus taxis limpios, señores taxistas. La mayoría de los taxis a los que yo me he subido los traen hechos un chiquero. Ay, mañana. Tengo un conocido de Uber que sufre trastorno bipolar. Es extremadamente agresivo y alcohólico, dice Eric Solís. Bueno. Y luego la señora Carmen Solana, no hay que generalizar, no hay que generalizar a todo el gremio de taxistas. No, por supuesto que no. Nunca generalizamos. Pero dadas las condiciones por las que está atravesando la industria en este momento, es conveniente decir lo que se dice. Generar un protocolo de seguridad y controles de seguridad. No, no hay que generalizar, pero sí hay que hacer algo. francamente por un temor como a frivolizarlo o como a o como a llevarlo a vaya que más se puede agregar respecto a ese horror. Lo único que se me ocurre agregar respecto a ese horror es lo siguiente y sí creo que es importante. en Londres existen los emblemáticos taxis negros, los famosos black taxis. son unos coches grandotes con una estabilidad para que un coche de esos se voltee tiene que haber una rampa que lo haga que se voltee. son coches extraordinarios hechos en Coventry, en el Reino Unido, en Inglaterra. Este y en Coventry es donde se hacían los los fabulosos aviones, los Spitfires, los que se chentaron a los nazis. Este y en un viaje anterior que hice a Londres vi que el taxi decía orgullosamente hecho en Coventry. entonces este siento bonito y lo mejor que se puede tomar en transporte público independientemente del metro que también es una chulada. Este pero lo mejor que se puede utilizar en para transportarse en Londres son los los famosos black taxis y hay también mini taxis, hay Uber este y hay otras cosas, pero para poder ser taxista de un de un black taxi, de un taxi negro, de estos taxis emblemáticos en Londres, se tiene que estudiar antes eran tres años. Ahora son entre tres años y medio y cuatro. Ahí está, ve la diferencia. No, entre tres años y medio y cinco. Ve la diferencia. Este y bueno, sí, y los taxistas tienen que tomar un curso que se llama The Knowledge, así, el conocimiento. De entrada, ¿quieres tú ser taxista? Uno, estudias Londres por tu propia, este... Solo. Tú solo estudias Londres, ves los mapas, te mueves, ves atajos, ves donde hay más tráfico y asistes a tu primera sesión. Para estudiar, este, para estudiar, digo, para ser taxista. Ajá. Llegas y hay, este, nosotros dos, y está el instructor, y el instructor te hace tres preguntas. Si te equivocas en una, es como si no hubieras ido y tienes que ir cuatro meses. Es decir, hay controles, controles, este, importantes. Para poder optar por la profesión. Tienes que ir cuatro meses después, y mientras tanto, de tres años a cinco años, ser, ser taxista. Y, este, esto, un, un taxista me lo contó, me dijo que la primera pregunta que le hicieron es, ¿cuántas rutas se te ocurren para llevarme del hotel tal al hotel tal? Y aventó ahí seis rutas y pasó. Y la última pregunta que le hicieron fue, ¿cómo me llevarías de tal lugar a tal lugar en Londres? Y entonces, y me empezó, pero que no haya semáforos. Ah. Y entonces dice, dice, entonces Londres era como uno de esos laberintos que hay en, en, en los libros, en los cuadernos de pasatiempos, en los que empiezas a llenar un laberinto. Y empiezas a seguir el laberinto y de repente te das cuenta de que, ay, semáforo, y te tienes que regresar al principio. Y vas otra vez, y te regresas, y vas otra vez. Pero pasó, él pasó en tres años y medio. Y te atacan, es decir, si vienes como de un barrio rudo, te atacan por ahí. Si eres mujer, te hacen bromas sexistas. Porque te están poniendo a prueba. Están poniendo a prueba tu temperamento. Con un conductor que sea, digo, un pasajero que te empiece a molestar con esas cosas. Exactamente. Que, entonces, es casi militar el asunto. Ser taxista en Londres es un orgullo. Bueno, hay gente que maneja en Londres y que está en el proceso de obtener su licencia de conducir y le ponen una plaquita que dice L de Learning. Sí. Bueno, aquí en México, cuando yo no volví a tomar un taxi Uber después del incidente tan espeluznante que tuve. Sí. Que además, encima, cuando yo denuncié el hecho, la señora dueña de la flotilla de taxis al que pertenecía el vehículo que me llevó, me atacó con su grupo de 100 mujeres o 20 mujeres o 30 mujeres. Sí. Atacándome a mí, fíjate nada más, echándome un ciberataque cuando la culpa no era mía. Ok. Ajá. Resulta que a final de cuentas tuve que ir a las oficinas de Uber por mis lentes. Yo me sentí en la PGR, ¿eh? Es decir, llegan y pregunté, ¿quiénes son estas personas? Las que quieren ser choferes de Uber. Ajá. Y si una señora puede tener una flotilla con 10 taxis y ella contrata directamente a los choferes, ¿qué protocolos de seguridad va a haber? Bueno, este señor tenía antecedentes penales. A lo que... Y no es el primer... El del Cabify. El del Cabify. El del Cabify. El presunto asesino de Mara. Sí. Ajá. Bueno, lo que te cuento es lo siguiente. Es decir, como bien tú lo dijiste, no es lo mismo Uber Londres que Uber México. No, pero Uber allá, allá, este... También como acá, cualquier menso puede estar en Uber. Tiene que haber algún protocolo. Aquí parece que todos... Aquí todos en Uber y en todos esos servicios, parece que vivían en Pachuca ayer. Y nunca habían salido de Pachuca. Porque una vez tomé uno y le digo, agarramos aquí Insurgentes. Insurgentes estaba enfrente y me dice, ¿sí me indica cuál es Insurgentes? Y dije, te cae, te cae. Allí está la glorieta de Insurgentes. No, pero antes para poder optar por la profesión. Tienes que ir cuatro meses después y mientras tanto no puedes andar manejando un taxi. Ahora, yo te conté... Nada más, nada más... A ver, déjame terminar. Este... Esto, bueno, te retachan. Entonces, puedes tomarte de tres años a cinco años ser taxista. Y esto, un taxista me lo contó. Me dijo que la primera pregunta que le hicieron es, ¿cuántas rutas se te ocurren para llevarme del hotel? Tal, al hotel tal. Y aventó ahí seis rutas y pasó. Y la última pregunta que le hicieron fue, ¿cómo me llevarías de tal lugar a tal lugar en Londres? Y entonces, y me empezó... Pero que no haya semáforos. Ah. Y entonces dice, dice, entonces Londres era como uno de esos laberintos que hay en los cuadernos de pasatiempos en los que empiezas a llenar un laberinto y empiezas a seguir el laberinto. Y de repente te das cuenta de que hay semáforo y te tienes que regresar al principio. Y vas otra vez y te regresas y vas otra vez. Pero pasó. Él pasó en tres años y medio. Y te atacan. Es decir, si vienes como de un barrio rudo, te atacan por ahí. Si eres mujer, te hacen bromas sexistas. Porque te están poniendo a prueba. Están poniendo a prueba tu temperamento. Con un conductor que sea, digo, un pasajero que te empiece a molestar con esas cosas. Exactamente. Entonces, es casi militar el asunto. Ser taxista en Londres es un orgullo. Bueno, hay gente que maneja en Londres y que está en el proceso de obtener su licencia de conducir y le ponen una plaquita que dice L de Learning. Sí. Bueno, aquí en México cuando yo no volví a tomar un taxi Uber después del incidente tan espeluznante que tuve. Sí. Que además encima cuando yo denuncié el hecho, la señora dueña de la flotilla de taxis al que pertenecía el vehículo que me llevó, me atacó con su grupo de 100 mujeres o 20 mujeres o 30 mujeres. Sí. Atacándome a mí, fíjate nada más, echándome un ciberataque cuando la culpa no era mía. Ok. Ajá. Bueno. Resulta que a final de cuentas tuve que ir a las oficinas de Uber por mis lentes. Yo me sentí en la PGR, ¿eh? Es decir, y eran, y pregunté, ¿quiénes son estas personas? Las que quieren ser choferes de Uber. Ajá. Y si una señora puede tener una flotilla con 10 taxis y ella contrata directamente a los choferes, ¿qué protocolos de seguridad va a haber? Bueno, este señor tenía antecedentes penales. A lo que... Y no es el primer... El del Cabify. El del Cabify. El presunto asesino de Mara. Sí. Ajá. Bueno, lo que te cuento es lo siguiente. Es decir, como bien tú lo dijiste, no es lo mismo Uber Londres que Uber México. No, pero Uber allá, allá, este, también como acá, cualquier, cualquier menso puede, puede estar en... Tiene que haber algún protocolo. Este, esto, bueno, te retachan, entonces puedes tomarte de tres años a cinco años ser, ser taxista. Y este, esto, un taxista me lo contó, me dijo que la primera pregunta que le hicieron es, ¿cuántas rutas se te ocurren para llevarme del hotel tal al hotel tal? Y aventó ahí seis rutas y pasó. Ajá. Y la última pregunta que le hicieron fue, ¿cómo me llevarías de tal lugar a tal lugar en Londres? Y entonces, y me empezó, pero que no haya semáforos. Ah. Y entonces dice, dice, entonces Londres era como uno de esos laberintos que hay en los libros, en los cuadernos de pasatiempos en los que empiezas a llenar un laberinto y empiezas a seguir el laberinto y de repente te das cuenta de que hay semáforo y te tienes que regresar al principio y vas otra vez y te regresas y vas otra vez, pero pasó, él pasó en tres años y medio y te atacan, es decir, si vienes como de un barrio rudo, te atacan por ahí. Si eres mujer, te hacen bromas sexistas porque te están poniendo a prueba, están poniendo a prueba tu temperamento. Con un conductor que sea, digo, un pasajero que te empiece a molestar con esas cosas. Exactamente, que entonces es casi militar el asunto. Ser taxista en Londres es un orgullo. Bueno, hay gente que maneja en Londres y que está en el proceso de obtener su licencia de conducir y le ponen una plaquita que dice L de Learning. Sí. Bueno, aquí en México cuando yo no volví a tomar un taxi Uber después del incidente tan espeluznante que tuve. Sí. Bueno, que además encima cuando yo denuncié el hecho, la señora dueña de la flotilla de taxis al que pertenecía el vehículo que me llevó, me atacó con su grupo de cien mujeres o veinte mujeres o treinta mujeres. Sí. Atacándome a mí, fíjate nada más, echándome un ciberataque cuando la culpa no era mía. Ok. Bueno. Resulta que a final de cuentas tuve que ir a las oficinas de Uber por mis lentes. Yo me sentí en la PGR, ¿eh? Es decir, y eran, y pregunté, ¿quiénes son estas personas? Las que quieren ser choferes de Uber. Ajá. Y si una señora puede tener una flotilla con diez taxis y ella contrata directamente a los choferes, ¿qué protocolos de seguridad va a haber? Bueno, este señor tenía antecedentes penales. A lo que. Y no es el primer. El del cabify. El del cabify. El presunto asesino. El presunto asesino. De Mara. Sí. Bueno, lo que te cuento es lo siguiente. Es decir, como bien tú lo dijiste, no es lo mismo Uber Londres que Uber México. No, pero Uber allá, allá, este, también como acá, cualquier, cualquier menso puede, puede estar. Tiene que haber algún protocolo. Pero aquí, aquí parece que todos, aquí todos en Uber y en todos esos servicios, parece que vivían en en Pachuca ayer. Y nunca habían salido de Pachuca. Porque una vez tomé uno y le digo, agarramos aquí en su.